Luisa, yo pensé que no ibas a aceptar la casa. Ustedes dos son el colmo. ¡Qué placer les da burlarse así de mí! ¡Qué daño les he hecho! ¡Ninguno! A ti desde que te conocí no he hecho más que apoyarte, serte leal, ser tu amiga. Y tú, Fernando, a ti te entregué mi vida por completo. Confié ciegamente en ti. Y me pagaste con la peor de las traiciones. Fuiste un cobarde al no hablarme de frente.